Cuando una puerta abre y otras dos se cierran Cuando una puerta cierra y otras dos abrimos Cuando una puerta abre entra todo el corillo Cuando una puerta abre entra todo el corillo Entran, entran todos, entran, entran todo el corillo Muchos los ojos que miran, tanta envidia que tú pareces iria Muchos maleantes Facebook, pero los mafiosos son todos de Sicilia Búscate la Biblia y ponte en posición para que reprenda Me llevo las ofrendas, canteras, zapatos, reloj y las prendas Aquí si nos cierran la puerta entramos como santa por la chimenea Aquí si nos dicen pa' afuera montamos pa' randas así que venea Aquí si nos dicen que lo damos como Maidani nos dicen que sí Aquí si nos dicen que no lo jalgamos así como lo hace crecí Cuando una puerta abre y otras dos se cierran Cuando una puerta cierra y otras dos abrimos Cuando una puerta abre entra todo el corillo Cuando una puerta abre entra todo el corillo Entran, entran todos, entra, entra todo el corillo Entran, entran todos, entra, entra todo el corillo Entran, entran todos, entra, entra todo el corillo Yeah, 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 yeah Así es que me gusta a mí Y así una puerta abre Entra todo el cordillo, entra todo el cordillo Papito, aquí no hay envidia Aquí no vamos a dejar puertas Yeah, 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 yeah Activa, uy Mientras mucha gente está gastando un montón de dinero Papito, esto lo hacemos por amor de verdad Yeah, yeah No hay que gastar chavos para ser chavos en miel Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ambición, baby Yeah, yeah Distinto, papa y real Yeah, yeah Hola Hola Yo soy Santo Ledi, Frankenstein Yeah, 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 yeah Un saludo a todos míos De Facebook, de Instagram Activo Los quiero y los amo De verdad Mientras yo suene, suenan ustedes Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!